Estás tapando Estás tapando Mira, ahí casi se cae ¿Qué está pasando aquí? Llegamos por la playa Ahí viene otro, viene otro, viene otro Un momento, para allá, allá a la izquierda No, él sigue Entre dos monas, acá Ya se paró Es posado ahora, de una Ay, qué loco Además, lo que hizo aquí entre las lanzas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias por ver el video.